Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusics En el cual os voy a enseñar a hacer 4 tipos de parkour para acceder a las donas moradas de litoral Ya sabéis que actualmente quitaron las formas más sencillas de acceder a estas donas y a los tejados que hay por litoral Pero el tito Miguel, como no, os trae nuevas formas y no solo una, sino que cuatro como hemos mencionado Para que podáis variar y bueno, si algún día banean una, es decir, quitan una a los Ubisoft, pues que tengáis más formas de subir Porque yo creo que es un spot que realmente debería estar dentro del juego, ya que da muchísima versatilidad a los atacantes Y tampoco creo que sea lo más cheto del mundo, pero bueno, esa es mi opinión Así que nada, no me enrollo mucho más, vamos directamente a litoral y a ver los spots Ya estamos por aquí chicos, en caza al terrorista, en el mapa del litoral, he puesto caza para que haya tiempo infinito Esperemos que los bots no molesten mucho, porque si no vamos a tener problemitas El caso, vamos a proceder a hacer los spots Antes de nada vamos a repasar como se hacían antiguamente, por si era algún despistado que todavía sigue intentándolo como se hacía antiguamente Así que vamos a verlo, la primera forma era esta, que ahora nos subíamos a este conducto y de aquí saltábamos esta verja azul De tal forma que caíamos dentro de los aires acondicionados, estos o los calefactores o lo que sea esto, vaya Y bueno, desde ahí dentro ya nos podíamos mover, pero como veis esto ya está parcheado, no hay ninguna forma de que salga Y la verdad es que era de los sistemas más cómodos que había Otro de los sistemas era este, ¿vale? El de subirse aquí a este pollete, de aquí girábamos hacia esta zona Y esto si corríamos, podíamos llegar aquí a hacer una especie de salto raro Que nos subía encima de las lonas y bueno, como podéis ver también está parcheado Y el último truco, que es el más clásico y se parcheó ya hace tiempo, por si hay alguno que esté despistado Se hacía desde la piscina, ¿vale? Desde la piscina había una forma, que bueno, hay gente que todavía lo dice que puede llegar a salir Pero vamos, a mí personalmente no ha salido, si alguien quiere pelearse con ello, que lo intente Creo que eso se puede hacer en PC, de hecho, porque la gente que me ha dicho que aún le sale Pues lo hace en PC, pero vamos, yo creo que es fake Porque la idea sería intentar subirse encima de este cristal, vaya, ¿vale? Esa era la antigua, la forma más antigua y que ya se parcheó No juraría vaya que está parcheada Y bueno, como veis, ya no puedo acceder hacia la zona del cristal Como podéis apreciar, el muñeco se queda como atascado, ¿no? Así que no se puede Vamos entonces a explicar las formas de subir a la lona morada O al tejadito que hay delante del punto principal del litoral Voy a explicaros de lo más difícil a lo más fácil Para que, bueno, tengáis pues las más difíciles al principio Si las queréis intentar Y luego os explicaré las formas más sencillas de subir y más cómodas Vamos con la más difícil Que a mí, personalmente, solo me ha salido una vez Y no sé si me saldrá grabando Esperemos que sí Y si no, pues bueno, os explicaré cómo se hace y ya está, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo Vamos a subirnos encima de este ledge, ¿vale? De este bordillo Y desde este bordillo Vamos a correr y a saltar hacia esa lona morada, ¿vale? En esta dirección Hace falta tener mucha maña Y sobre todo hace falta darle muchísimo al botón de salto, ¿vale? Hay que intentar, veis, hacer ese recorrido Y en algún momento nos saldrá una pequeña opción de salto Y bueno, si lo conseguimos Pues nos subiremos a las lonas moradas Sí que es verdad que esta forma es muy rápida Es muy sencilla Porque se hace bastante easy, ¿no? Simplemente correr y saltar No hay que hacer nada más Pero cierto es que como veis La opción de salto no sale casi nunca Y es bastante complicado Que, bueno, que salga Un poco el truco es saltar por encima De este cacharro de ventilación, ¿vale? Es un poco el ángulo que habría que coger Ya os digo que a mí este no me sale Me ha salido muy pocas veces Una vez, vaya Y creo que es el más difícil sin lugar a dudas Aunque parece que es de los más cómodos De todas formas ahora vamos a proceder al siguiente Que también es un poquito difícil Pero creo que es más sencillo que este Este vamos a dejarlo Porque ya os digo que a mí no me sale Lo siento mucho Lo va a ser de los pocos spots que veáis En el canal que no subo como tal Pero bueno Simplemente tenéis aquí la teoría Para que lo practiquéis Vamos ahora con el siguiente Que se hace en este conducto de aquí Vuelve a estar activo, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subirnos Y en lugar de saltar hacia ahí, ¿vale? Vamos a intentar saltar hacia el pico De la lona morada Vamos a intentar saltar en esa dirección En algún momento nos dará una opción de bauteo Con lo cual esto es insistir Hasta que os salga Vamos a probar Ahí lo veis ¿Vale? Me ha salido más o menos rápido La verdad Suele ser bastante más difícil Subirse aquí Pero si te pilláis un poco el truco ¿Vale? Como veis yo giro la cámara En el último momento Como que corro hacia adelante Y en el último momento giro la cámara Y si hacéis eso Lo más seguro es que os salga Siempre estoy spameando el botón de salto Vaya, la X, la A, el espacio Depende de la plataforma en la que juguéis Y luego siempre intento llevar Para este tipo de spots La sensibilidad al 100 Porque suelen pues abarcar más Más zona de salto Cuando giras el joystick Ya ayuda bastante Entonces ya os digo que Recomiendo sensibilidad alta No al 100 Pero sí alta Y luego pues sobre todo Hacerlo con pistola ¿Vale? Que no lo he mencionado Pero todos los spots Que veáis que hago de parkour Siempre con la pistola Porque se corre un poquito más Y ayuda Y bueno como veis Girar la cámara en el último momento Y ya desde aquí Pues lo de siempre Podéis pasearos por esta zona Podéis subiros ahí Ahora nos subimos Podemos Pues ya sabéis Esto es más clásico Vamos esto lo he subido yo Infinitas veces al canal Mil formas he hecho He subido para O sea he subido a Youtube Para subirse aquí ¿Vale? Podemos abrir esto ¿Vale? Y aquí ya pues podríamos disparar a jucas Y demás Lo disparamos para allá Y los matamos Y luego pues Uy que es verdad que están los bots Digo ¿Quién me devuelve el fuego Si estoy solo? Me ha acojonado ¿Vale? Bueno vale que están los bots Y luego el otro sistema Sería desde aquí ¿Vale? Estas son dos formas De subirse al tejadito ¿Vale? Por supuesto Existen dos más Y para mí son las más sencillas Porque bueno esta Ahora que le pillo el truco Me parece todavía más fácil Vamos a por la siguiente Que se hace desde piscina Es un poco extraña Se hace mejor en PC Pero en consola también se puede Eso sí Para esta Si que recomiendo Sensibilidad al 100 Porque si no Nos va a salir ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillito Vamos a subirnos encima De esta piedra Que está pues al lado Del cristal roto ¿Vale? Que hay aquí Entonces vamos a subirnos Y una vez que estemos aquí arriba Vamos a correr Y a movernos Por así decirlo Como en S ¿Veis que me estoy moviendo Como en S De un lado para otro? De esa forma Lo que vamos a conseguir Es un poco como Glichear el juego De tal forma que el muñeco ¿Vale? Siempre esté como Subiendo hacia arriba Es complicado Es complicado Pero una vez que le pilléis El truquito ¿Vale? Vais a empezar A subir Bastante Bastante Easy ¿No? De altura Y vais a ver Como podéis Bueno Subiros al Bordillito blanco ¿Vale? Vamos ahí A movernos ¿Vale? Si veis Estoy cogiendo Poco a poco Altura Lo que pasa es que Ahora no me sale Madre mía Os juro que lo he estado Practicando antes de grabar El vídeo De hecho Voy a practicar Los spots estos Que hace mucho Que no los hago Y seguro que la lío Pues mira Esto me tenía que ocurrir ¿Vale? Ahí está Nos movemos de lado a lado ¿Habéis visto que he visto La luna morada? Eso es que lo estoy haciendo bien ¿Vale? Es que madre mía Me estoy Vamos a intentarlo de nuevo Vamos a intentarlo Mirando hacia adelante Que yo creo que va a ser más fácil Sí, mira Mirando hacia adelante es más fácil Porque así no te caes Tan easy Como me está pasando a mí ¿Vale? Mirad siempre hacia adelante Que va a ser más sencillo Y ya os digo Moveros de lado a lado Madre mía Ahora voy a quedar mal Porque he hecho más fácil Ese que este Os juro que a mí no me salía así Vale, vamos a movernos De ladito a ladito Esto ya os digo En PC es muchísimo más fácil Que en consola ¿Vale? Vamos a seguir ahí Ahí Vamos Ahí, ahí, ahí Spameando Spameando el giro Spameando el giro Hasta que empiece a coger esto a altura ¡Ay! Que me he ido Me he ido Me he ido Me he ido Madre mía Pero si esto era más fácil antes A ver si Me estoy Yo aquí poniendo nervioso Vamos allá A ver Venga, vamos para allá Corremos De un lado A otro De un lado A otro De un lado De otro Madre mía Madre mía Madre mía Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos Vamos Madre mía ¿Qué me pasa? Dame un segundo Que hacemos un pequeño corte Porque esto no me sale Me estoy poniendo nervioso Ahí está Madre mía Me he tenido que concentrar Para que salga Bueno, como habéis visto Ya he conseguido subirme Me cago en la leche De verdad que Nunca me había costado tanto Hacer esto Y bueno, como veis Me puedo volver a subir Puedo volver a disparar Hacia esta zona Puedo volver a ir para allá ¿Vale? Y un poco Dejáis de devolver el fuego Demonios Pero bueno, un poco El problema que he visto Que estaba teniendo Es que estaba haciendo los giros Muy poco bruscos No sé por qué No me he dado cuenta Oye, ahí pone El Sergio Ahí pone El Sergio El Sergio Mira el barco De Sergio Joder, el Sergio Cómo se la gasta Bueno, el caso Lo que hay que intentar hacer Para este spot Es exagerar un poco los giros ¿Vale? Como girar muy de lado a lado Así No poquito Como estaba haciendo ¿Vale? Cuanto más exagerados seáis Más fácil va a ser Que subáis Vaya Bueno, no lo estoy haciendo Con la pistola Vamos allá ¿Vale? En plan Los giros Ahí están Como exagerados ¿Vale? De esta forma Como veis Va a ser más fácil subir Ya habéis visto Que he empezado a ver Las zonas moladas De una forma Más sencilla Que lo que estaba haciendo Antes ¿Veis? Ahí veis que Poco a poco Haciendo los giros bruscos Ahí me ha faltado uno Que me he pasado Pero ya veis que Con los giros bruscos Es más fácil Así que bueno Ese es uno de los consejos Pero bueno Ya habéis visto Que este spot Es complicado No lo recomiendo Perdéis mucho tiempo Yo casi Recomiendo que os vayáis A una privada Practiquéis el de ahí arriba Y que subáis Porque es mucho más sencillo Y yo creo que más útil Y ahora sí que sí Vamos con el último de todos Que yo creo que es Vamos El mejor Pero eso sí También hay que practicarlo Porque no es fácil ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo Vamos a venir para acá ¿Vale? Vamos a suponer De hecho Fijaros que hemos renacido Aquí al fondo Que es donde se suele renacer Además en este mapa Y una vez que hemos nacido aquí Vamos a tirar para adelante Vamos a pasar por aquí Y vamos a subirnos A este bordillito De aquí vamos a saltar Encima del coche De policía Nos vamos a agachar Vamos a volver a saltar ¿Vale? Las opciones de Bout Aquí son muy sencillas De saltar ¿Vale? Y una vez que estáis aquí Lo que tenéis que hacer Es colocaros debajo De la segunda lámina ¿Vale? Justo entre medias De la segunda y la tercera ¿Vale? Esta es la tercera Esta es la segunda Y una vez que os hayáis colocado Aquí tumbados Tendréis que levantaros Y spamear el botón de salto Si no sale Os volvéis a tumbar Y os volvéis a levantar Si no sale Os volvéis a tumbar Y os volvéis a levantar Hasta que Como veis A base de saltar Podéis llegar aquí arriba Me parece la forma más sencilla Y más fácil Sin lugar a dudas Pero bueno Este bot Pero bueno Los bots aquí Toma ahí Bueno Ya habéis visto que es lo más fácil Vamos a volver a hacerlo Para que lo veáis ¿Vale? Vamos a saltar Nos agachamos Trepamos Nos tumbamos Nos colocamos debajo De estas dos láminas Y nos levantamos Y saltamos Y habéis visto que es muy fácil ¿Vale? Nos da una acción de Bout Y luego nos da otra ¿Os habéis fijado De que salen dos? Pues ¿Eso es un señor? ¿O es un...? Uy madre Están aquí en la calle Habéis visto que me salen Dos opciones de salto Con lo cual Tenéis que aplicar Las dos Creo que hay uno por aquí afuera Espero que no nos moleste Esta sangre Sí, sí Hay un señor por aquí afuera No me muérete Hombre Vale Vamos a volver a hacerlo Para que veáis que es muy fácil Hacemos esto Nos subimos Nos tumbamos Entre las dos segundas láminas O sea La segunda y la tercera Nos levantamos Y ya estamos aquí arriba A poco que lo practiquéis Os va a salir igual de fluido Que a mí Y luego pues ya habéis visto Tenéis el de las piedras Y este De aquí Y luego el de al fondo Del conducto Que es el que no me sale Pero vamos Este también es muy fácil Lo único que perdéis más tiempo Porque tenéis que subir al tejado Os pueden pillar y demás Creo que el otro es más sencillo Y además aquí pues Hay como más Más posibilidad de error Porque requiere más Más precisión Y vamos a llegar con la pistolita A ver No me sale ahora ¿Veis lo que os digo? Este es Es complicado Uy va me he caído Este es complicado Pero sale Sale más fácil Yo creo que De las piedras De al fondo Y creo que La forma de intentarlo Es menos Es menos desesperante Que el que hemos hecho Ahí en piscina Así que este Si que os lo recomiendo Ahora no me va a salir esto O sea me ha salido antes Y ahora no me sale ninguno De verdad Me voy a pegar un tiro Aquí en directo Pero bueno Vamos Vamos yo creo que A ir dejándolo Por aquí No sé si os voy a dejar Algún clip De yo usando el spot Para que veáis Como funciona Y si no es así Pues me despido Chicos Chao chao Espero que os haya molado Un buen like Y compartir el vídeo Para que la gente Sepa hacer este Hasta luego ¡Suscríbete al canal!